Dios mío, me está temblando y está muy fuerte. ¡Oh, por el amor de Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Todavía sigue! ¡Sigue! ¡No, sigue! ¡No, sigue! ¡Dios mío! ¡No me dio tiempo de sacar a los perros, pero yo sola! ¡Sí! ¡No, sigue! ¡Sigue temblando! Sigue. Sigue el temblor. Mi sonó la alarma. ¿Estás bien? ¿Quién es? No puedes sacar a las perritas. No pude. ¿Están bien? Sí. No puedo nada. Me dio mucho miedo. Sigue temblando. Tranquila. Relájate. Adriana no sale. Está sola con la niña. ¿Qué dices que sale? Ya le grité, pero no sale. Ahorita se acaba de romper toda... Todo eso de allá. Todo. Este... La mueblería. Todavía sigue tantito. Esto está aquí. No te metes. No te metes. No, no te metes. No te metes. No te metes. No te metes. Gracias por ver el video.